Que Dios los esté bendiciendo a todos. Y voy a resumir, como para la audición radial, el último mensaje que compartimos el día domingo en la iglesia que está en Colonia del Sacramento. Y el título de esa predicación es I love to tell the story. Usted dirá por qué el título en inglés. El título dice me encanta o adoro. Contar la historia. ¿Y a qué historia se refiere? Hay predicadores que les gusta hacer chistes, anécdotas, pero como el apóstol Pablo encarga a uno de sus colaboradores encarecidamente y predica la palabra. Y es la palabra, hermano, lo que quiero compartir con ustedes y es esa historia la que quiero compartir. Pero también quiero que se comprenda que cuando hablo de historia no me refiero a una batalla que fue librada allí, David, que juntó las piedritas contra el gigante o la ciudad sitiada que es librada por mano de Dios o un paralítico que pudo andar. Son todos hechos milagrosos, extraordinarios que muestran el poder de Dios pero que poca relación tienen con la vida de todos. No digo la vida de una persona, capaz que una persona que se encuentra en situación de enfermedad es un mensaje alentador saber que Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo transforma, y es verdad. Pero es importante que el mensaje que vamos a compartir en esta oportunidad nos comprende a todos, porque si usted no está enfermo y el mensaje trata de sanidad, usted no presta la atención debida. Pero este mensaje está especialmente destinado a aquellos que si uno tuviese que hacerles una introducción y resumirle un poco acerca del plan de salvación de Dios, y esa es la historia que yo quiero contar, quiero contar una historia que me enamora, I love to tell the story, y es justamente eso. Ahora es una historia que engloba toda la palabra de Dios, e incluso desde la creación misma, ya que hay un plan de salvación establecido por Dios, cosas que con claridad la palabra nos revela, por ejemplo, el principio de la elección de Dios, como el apóstol Pablo claramente lo enseña, y dice, a Jacoba me, más esaúa aborrecí, dos hijos en el vientre de su madre y no habían hecho ni bien ni mal, sin embargo, la elección de Dios, como alfarero, decidió elegir a uno, amar a uno y aborrecer a otro. y es un mensaje complejo de entender, a muchos les cuesta aceptar esta realidad, pero es una realidad bíblica que está en uno y otro y otro lugar, como también allí le dice al profeta, desde que, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, te elegí y te di por profeta a las naciones. Así que hay una elección de Dios, hermano, que no depende de nuestros méritos, no depende de nosotros, no es una elección nuestra, como algunos quieren enseñar, porque Jesús con claridad le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. Y el mensaje de hoy está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3 y 4. Yo no voy a entrar a desarrollar lo que dice en detalle, usted puede leerlo, libro del profeta Zacarías, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, allí antes de que comiencen los Evangelios, y nos va a situar, Zacarías era un profeta, que vivió por ahí en el año 500 a.C. aproximadamente, una época donde el pueblo de Israel retornaba desde la cautividad de Babilonia a la tierra prometida, y se encontraban allí con una realidad, destruido el templo, derribada la muralla, las casas prendidas fuego, era todo una ruina, todo un caos, y comienza este mensaje, el capítulo 3, 2, perdón, dice, llamamiento a los cautivos, porque sabe que habían transcurrido, como Jeremías lo profetiza, 70 años y iban a estar cautivos en Babilonia, el pueblo de Israel, y entonces imagínense que en 70 años los que eran gente mayores al momento de la cautividad ya habían muerto, y solo quedaban gente que siendo niños habían sido llevados cautivos, y ahora siendo muy anciano, eran invitados a regresar y a participar de esta reconstrucción, y también otros tantos que habían nacido en la cautividad, que no habían perdido su identidad, sabían a qué tribu pertenecían, sabían que eran linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera, pero estaban cómodos, tenían sus casas, algunos ocupaban buenas posiciones laborales, tenían un bienestar económico, ¿por qué dejar todo eso para volver a un lugar donde todo estaba destruido? Pero entonces allí había un llamamiento y una exhortación de parte de Dios, y esa exhortación llega también a describirnos la situación del que era sumo sacerdote en ese momento. Sabemos que el pueblo de Israel tenía 12 tribus, de esas 12 tribus había una tribu que eran los Levitas, a la cual pertenecían Moisés, pertenecieron a Arón, etcétera, los cuales tenían encomendado diferentes servicios en lo que era el tabernáculo de reunión. Allí había desde quienes degollaban los animales para presentarlos en sacrificio, los que traían leña, los que limpiaban el altar, los que tenían el fuego encendido, las lámparas ardiendo, el aceite para las lámparas, los panes de la preposición, etcétera, etcétera. Había todo un orden complejo, había sacerdotes encargados de ministrar, y había un sumo sacerdote que vendría a ser el principal entre sus hermanos. Ese lugar originalmente había sido ocupado por Arón, era el sumo sacerdote. Y cuando usted lee esta historia, allí cuando salen de Egipto habían sido injustamente cautivados, detenidos como esclavos, entonces Dios, después de las plagas que surgieron allí en Egipto, les permite salir liberados, pero no pelados, no acero, sino que, dice, había el terror, cundió allí en medio del pueblo egipcio, entonces cada uno voluntariamente dio oro y joyas a sus vecinos para que se fueran el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel sale con mucha riqueza. Un pueblo que tenía un montón de defectos como nosotros tenemos defectos, porque usted mira la rebeldía del pueblo de Israel, y en muchas cosas hoy, desde nuestra posición cómoda en la que estamos, miramos y cuestionamos, pero sabe que cuando Dios le muestra que haga ese tabernáculo de reunión a Moisés, le dice, mira de hacer todas las cosas como yo te muestro, porque son un reflejo directo, es plasmar en la tierra la realidad que está en los cielos. Entonces le muestra el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todas las cosas que tenían que estar allí en aquel lugar. Para hacer aquello se necesitaban recursos, ¿no? Y aquel pueblo que nosotros podemos juzgar y decir, bueno, qué rebeldes que eran, porque protestaban, que estaban tan cómodos, que comían cebolla y carne hasta hastiarse, que nos ha sacado a este lugar, no tenemos pan, no tenemos carne, no tenemos agua, siempre quejándose, pero ¿sabe qué? Cuando fueron a hacer la obra para construir el tabernáculo de reunión, empezaron a llevar oro y plata y piedras preciosas, etc., a tal punto que los constructores tuvieron que venir y decirle, dile al pueblo que no traiga más, porque era tanto lo que ofrendaban, que ya habían superado las necesidades que tenían para llevar aquella obra. Ya se construye aquel tabernáculo, se construyen las vestiduras sacerdotales, y el sumo sacerdote y los demás sacerdotes levitas allí tenían un efod de lino con un pectoral con doce piedras preciosas, con unos galones de oro, unas chapitas que decían allí Santidad, Jehová, etc. Todo una cosa porque Dios se merece lo mejor. Ahora, imagínese que ahora nos trasladamos a la época del retorno, a la que nos ocupa hoy, en el libro de Zacarías, y estaba allí este sumo sacerdote, claro, con una economía totalmente venida a menos, allí con vestiduras viles, dice la palabra, el capítulo 3 de Zacarías, dice la visión del sumo sacerdote Josué. Y entonces, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista sensorial, de lo que nosotros podemos ver, discernir con nuestros ojos, con nuestro entendimiento, allí estaba, este, claro, muy, muy modestamente vestido este sacerdote. Y vamos a leer brevemente, capítulo 3 de Zacarías, y se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, atienda bien esto, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciéndole, quítale esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Hasta acá, hermano, llego con la lectura. Para redondear esto y que usted pueda entender de qué le estoy hablando. Que no le estoy hablando de una historia puntual del pueblo de Israel, sino de algo que nos atañe a cada uno de nosotros. En esta visión está cómo el sumo sacerdote Josué se percibía a sí mismo. Se percibía pobre, se percibía con vestiduras, que la vestidura a nivel profético refleja las obras de una persona. Y allí dice, estaba con vestiduras viles, pero hay una orden, un mandato de parte de Dios, de que sean cambiadas las vestiduras y se le den vestiduras blancas. Y aclara de qué está hablando, y dice, ha sido quitado el pecado de ti. Y ahí, hermano, vamos a ver que esa palabra no aplica solamente para el sumo sacerdote Josué en aquel momento puntual de la historia del pueblo de Israel, sino que es una palabra que nos está transformando a cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque justamente es ese plan de salvación de Dios que está desde el principio, hermano, un plan de redención, un plan de justificación. Redimir es pagar el precio de algo que está condenado, y allí se paga el precio, eso es redimir. Santificar, ser declarado justo. Y es el Señor, el que a través de la obra de Jesucristo está santificando nuestra vida, está redimiéndonos de todo pecado y nos hace vestir vestiduras agradables a los ojos de Dios. Hermano, esa historia es una historia que de a poco, salpicadamente, se va dejando ver. Porque el Evangelio, hermano, es como el día que arranca allí con la salida del sol y a medida que el sol avanza, se va pudiendo percibir con mayor claridad y discernir las cosas. Y así, hermano, ha sido la manera en la que Dios ha ido comunicando su mensaje, lo ha ido comunicando progresivamente. Y para este pueblo, donde poco se hablaba acerca de la resurrección, porque usted lea los escritos de Moisés, los escritos de profetas como Elías, Eliseo, el rey David, su salmo, etcétera, etcétera. Y no es hasta que llegamos al libro del profeta Daniel, que vivió 70 años antes de estas cosas que leíamos hoy, del regreso de la cautividad. Y allí dice, ahora Daniel descansa, dice, y aquí, dice, tú serás levantado en el postrer de los días. Recién ahí empieza Dios a revelar su plan de salvación, una resurrección, una justificación, como la vemos acá, total y absoluta, una obra completa, hecha de parte de Dios. Una obra que no dependía, no le dijo a Josué, empezá a guardar los mandamientos, empezá a no mentir, a no robar, a observar el día sábado, etcétera, etcétera. Ahora, reitero, hago un paréntesis, acá voy a decir como dijo el apóstol Pablo, la ley es santa, es justa y es buena. No estamos diciendo que la ley sea mala, o que robar sea permitido, o mentir, o todo lo demás de los que están en los mandamientos, que son días. Lo que estamos diciendo es que por la observancia de la ley, ninguna persona puede ser justificada. La justificación es una obra total y completa de parte de Jesucristo en nuestro favor. Y ahí viene la pregunta, dice, ¿entonces podemos vivir como se nos da la gana? Dice, en ninguna manera responde la propia palabra, porque justamente el fruto, la muestra visible de esa transformación, hermano, es que uno anda en vida nueva. Entonces, hermano, quería compartir esto, quería compartir una realidad, que por lo breve que tengo que desarrollar este mensaje, que ya me he excedido un poco, una realidad de que, como usted puede ver en el libro de Job, el diablo estaba allí presto para ir y acusar a los hijos de Dios. Estaba allí, se presentó, dice en el libro de Job, y acusó a las diferentes personas de su vida desordenada. Pero hay un momento específico, hermano, cuando el Evangelio va avanzando, Jesús envía a los 70 a predicar, y cuando regresan, Jesús da testimonio y se veía caer, dice, a Satanás como un rayo. ¿Por qué? Porque fue expulsado el acusador, el que acusaba a los hijos de Dios, de noche y de día. ¿Por qué? Porque esa obra de justificación de Dios, ahora se hacía manifiesta, hermano. Esa es una obra, hermano, para que nosotros entendamos y no estemos juzgando a los demás. Yo brevemente mencioné, había un humorista que decía, una persona dice, doctor, ¿qué tengo? Me toco con el dedo a la cabeza y me duele. Me toco el estómago con el dedo y me duele. Me toco con el dedo a la rodilla y me duele. ¿Qué tengo? Dice el médico, el dedo quebrado. Y sabe que los creyentes a veces parece que tienen un problema en el dedo también, de señalar a los demás. Y sabe que Dios envía allí al profeta a la casa del alfarero a mostrarle cómo el alfarero le daba forma al barro. Y cuando el barro estaba allí un poco húmedo, estaba rebelde en sus manos, lo rompía y volvía a arrancar a hacer algo de nuevo. Y Dios es el alfarero. Dios, hermano, es el que está forjando la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y cuando nosotros estamos con el dedo señalando al hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? Criticando la obra de Dios, porque es Dios el que hace la obra en la vida de cada uno. Y hermano, esa obra de Dios, como el alfarero sigue trabajando allí y sigue en ese perfeccionamiento. Pero hermano, tengamos presente esta historia maravillosa para que usted también adore contar la historia, hermano. Una historia en la que usted no tiene que vivir con temor. Decir, habré perdido la salvación, seré salvo, ayer era salvo, pero hoy no sé por qué. No, hermano, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una elección de Dios. Todos estos pasajes, hermano, que yo he ido mencionando brevemente, y que si usted tiene alguna duda, puede también contactarse con la hermana Julia en el programa Radial para que despejar las dudas que pueda tener, contactarse con nosotros, y estaremos muy contentos de poder alumbrarlo en estas verdades en las cuales el Señor nos ha ido también edificando a cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones.